La Academia de Rocket League es un proyecto creado para vosotros, tanto para mejorar en todos los conceptos y mecánicas de Rocket League como para crear un punto de encuentro de unión de la comunidad hispanohablante, para crear torneos, tradear, buscar gente para jugar, estar al día de cualquier novedad del juego, ido y competitivo y mucho más. Tenéis el enlace del servidor del Discord abajo en la descripción y os esperamos a que os unáis. Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo tutorial. En este caso vamos a estar hablando de todas las configuraciones de Rocket League, todas las configuraciones óptimas para que os podáis poner el juego en el mejor rendimiento posible para vosotros. Esta vez vamos a estar hablando de las cosas nuevas que han salido, tanto en el entrenamiento como en las propias configuraciones de vídeo, cámara y todo eso. Y también hay una cosa que yo no os puedo explicar en los previos vídeos que ya he subido, de hace dos años y un año ahora del otro, que es las configuraciones de mando. He contactado con Torres, que Torres es amigo mío, es también top 100, super sonido de gentle, jugador muy bueno de mando y le he pedido que la parte de sensibilidad y todo eso la explique él. Así que lo vais a tener más adelante en el vídeo cuando entremos en la sección de configuraciones y controles, ¿vale? Así que vamos a ello. Bueno, primero de todo comentaros que el modo de juego, audio, chat, extras, todo esto yo lo tengo modo por defecto, la verdad no tengo nada cambiado. Esto es para juego multiplataforma y cosas así, coger por defecto, divisiones competitivas si las queréis ver, etcétera, etcétera. Aquí cambiar el chat rápido, pues para el quick chat de toda vida, aquí cómo ponerlo. Y el audio pues yo, pues aquí lo ponéis al volumen que queráis, básicamente. Yo lo tengo puesto tal que así, si me queréis copiar bien y si no, pues no pasa nada. Aquí puedes canjear código, control parental, créditos, etcétera, etcétera. Todo esto, casi todo por defecto menos el audio, que cada uno se lo pone pues como quiera. Así que vamos a por la cámara, que es una de las cosas más importantes. Pues empezaremos por la agitación de cámara. La agitación de cámara básicamente es cada vez que saltáis, tiráis nitro, se pone el coche supersónico, hay como una agitación, como su propio nombre indica. Yo os recomiendo de verdad que os lo quitéis, así que es verdad que lo hace como más realista. Pero para ver el juego más limpio y para poder verlo todo mucho mejor, recomiendo al 100% que os lo desactivéis. No hay ni un jugador profesional o de rango alto que lo use, así que para mí lo que más os recomiendo es que os lo quitéis. Después tenemos el campo visual. El campo visual, pues básicamente del campo, el field of view, el FOB. Cuanto más tengáis el FOB subido, más campo visual vais a tener. Lo recomendable es 108, 109, 110 más o menos. Yo lo tengo puesto en 109, pero realmente casi todos lo usan 110. Cuanto más campo visual tengas, pues más campo ves, más coches ves y más todo lo ves. Después vamos con la distancia. Básicamente, como su propio nombre indica, es la distancia respecto al coche, lo cerca o lo lejos que estás del coche. Cuanto más cerca, pues tienes la cámara pegada al coche y cuanto más lejos, pues lo más lejos posible. Un inciso, deciros que os recomiendo muchísimo que cojáis una cámara de un profesional. Si queréis probar la mía, pues la podéis probar. Aquí la tenéis. Y a partir de ahí, modifiquéis a vuestro gusto la cámara. La por defecto, de verdad, es muy mala. No la uséis. Cambiaros la cámara. Eso es de primero. De primero de Rocket League. Cambiaros la cámara y poneros una de un pro, de alguien que os haya recomendado esa cámara. Pero la por defecto es muy mala. Ya sabéis, cuando grabé el tutorial se me olvidó comentar la altura. Así que os lo comento rápidamente. Es hate. Es básicamente la altura que tiene la cámara respecto al coche. Si la subís más alto y si la bajáis más baja. Así de simple. Lo recomendable, pues 90, 110, 120 más o menos. Después, el ángulo. Pues básicamente el ángulo de la cámara. Como su propio nombre indica, no hay muchas explicaciones. Ir cambiando y vais a ver que se va a ir modificando más arriba o más abajo, dependiendo del ángulo. La intensidad. Mucha gente no sabe qué hace la intensidad. Y yo, de hecho, creo que lo expliqué mal en la última configuración, en el último vídeo. Porque lo dije al revés. Dije que cuanto más intensidad tenía, más lejos cuando tú pillabas velocidad, más lejos se iba la cámara. Es al revés, si no me equivoco. Cuanto menos intensidad tienes, más lejos se va la cámara. Y cuanto más intensidad tienes, la cámara prácticamente no hay cambio. O sea, es lo mismo. Entonces, yo recomiendo que pongáis 0,30, 0,40, que es lo que llevo yo. Que se nota, pero no mucho. Mientras voy explicando vais a ir viendo ejemplos. Así que me vais a entender mientras lo explico. Después, la velocidad de rotación. Esa velocidad es la que se mueve cuando mueves la cámara. En el tecón de ratón es muy importante tener una velocidad de rotación media. Porque no puedes graduarlo. No como con un joystick que puedes graduar si girarla mucho o girarla poco. Entonces, yo con el tecón de ratón os recomiendo que tengáis una velocidad media de rotación. Tipo 4,30 como llevo yo, 5 más o menos. Si eres de mando, pues ya depende de lo que te acostumbres tú con el joystick. Y pues finalmente la velocidad de transición. La velocidad de transición es cuando tú cambias. Hay dos tipos de cámara en el Rocket. Está la cámara de balón y cámara de mirar hacia adelante con el coche. Pues lo que tarda en transicionar de una a otra. Si no me equivoco, cuanto más tiempo de velocidad lleva, menos tarda en cambiar. Prácticamente es instantáneo. Y cuanto menos lleva, pues es cuanto tarda más. Y creo que hasta aquí la cámara. Vamos a por los controles. Pues ahora vamos al apartado de controles. Primero os voy a explicar la parte inferior de las opciones que tenemos. Porque es la única que afecta en el tecón de ratón. Cuando termines dicha explicación, pues os voy a dejar la parte donde torres explica toda la sensibilidad de conducción, aérea, zona muerta y vibración. Todo lo que tiene el mando, todas las opciones que tiene el mando. Mundo de cámara de balón. Esto es para todos, tanto tecón como mando. Eso es mantener o alternar. Básicamente cuando cambiáis de cámara o le dais a un botón. Pues si queréis que en vez de que cuando le dais se cambie, cuando le doyis a dar se pueda cambiar. Para que se cambie es solo que se mantenga. Yo os recomiendo de verdad que uséis el alternar. El mantener es, tenéis que ir manteniendo todo el rato un botón. O sea, es incómodo de cojones. Pues sensibilidad de ratón. Esto no afecta en el gameplay. Básicamente la sensibilidad cuando mueves el cursor. No hay más. Tiempo de aceleración de entrada del teclado. Esto es importante. No sé cómo viene por defecto. Pero poner 0, 0. Es lo que tarda en acelerar cuando le dais a la W. Vosotros queréis, todo el mundo quiere que cuando antes acedere mejor. Pues esto, si lo subes al 0,25 es que tarda 0,25. Bueno, no sé si 0,25 pero tarda en acelerar. Así que 0, 0. Importantísima. Y seguridad aérea con el teclado. Mucha gente, si no me equivoco, creo que viene por defecto. Por favor, desactivaroslo. O sea, básicamente lo que hace es, si tú lo tienes activo. Vais a estar viendo un ejemplo ahora. Es que cuando saltas no puedes enfocar el coche hacia abajo. No puedes hacer, por ejemplo, un musti flick. O sea, te impide. Eso es un seguridad aérea del teclado. O sea, es para novatos de que acaban de empezar el juego. Que sin querer le dan a W y el coche va para abajo. Pero de verdad, si queréis mejorar, si sois un rango, incluso diamante, oro, platino. Desactivaros porque es lo peor. La verdad, yo no sé para qué está esta opción. Han querido meter algo para teclado de ratón y lo han metido. Así que desactivaros lo que es lo peor. Y después vamos a los controles. Los controles del teclado de ratón yo uso por defecto. Es decir, uso todos los que vienen por defecto. Giro con el Light Road Libre Shift. La Q, el Light Road Def y el Right. WSD. Derecho y izquierdo. Y para cambiar la cámara, despacio. Pero hay dos cosas importantes que por defecto no vienen. Como ya sabéis, con teclado de ratón no se puede mover la cámara. Entonces yo lo que hice es mirar hacia la derecha. Lo puse de X. Mirar hacia la izquierda, la Z. Y para mirar arriba y abajo, pues los botones secundarios del ratón que los tengo aquí al lado. Así que es verdad que no los puedo graduar. Como he comentado antes. No como un joystick que puedo mover más o menos la cámara. Pero sí, al menos puedo moverla. O sea, puedo orientarme y puedo visualizar mejor las cosas. Así que os recomiendo que os lo pongáis ahí. O si tenéis una macro al lado o cualquier lado. No sé, cualquier cosa, cualquier otro botón. Pero para mí, por comodidad, lo mejor es la Z de AX y los botones secundarios del ratón. Así que ahora os dejo con la explicación de Torres, de la sensibilidad y todo eso. Bueno, chavales. Como ya habrá explicado esta que la configuración tanto de cámara, interfaz y controles para gente de tecla de ratón. Voy a explicar yo el tema de los botones y sensibilidad y zona muerta para gente de mando. Así que empezamos con los controles, ¿vale? Yo tengo los controles default, ¿vale? Los básicos. Si le dais aquí al cuadrado, configuración básica, ¿vale? Y pues bueno, he cambiado el rodar por el aire normal, que es el libre. Lo tengo en el R1. El rodar hacia la derecha lo tengo en el L3. Y el rodar hacia la izquierda lo tengo en el L1, ¿vale? El marcador lo tengo en la flecha de arriba. Porque de normal está en el L1. Y si lo tengo en el L1 me va a molestar. Y no voy a poder girar hacia la izquierda bien y cómodamente. Y pues bueno, los demás son controles típicos. Pues bueno, el chat rápido, etcétera, ¿vale? Que esto es lo básico. Y aquí como otro cambio, tengo el guardar repetición y reiniciar tiro lo tengo en el share, ¿vale? Reiniciar tiro de normal en entrenamiento libre es el R1. Pues yo lo tengo en el share porque en el R1 tengo el rodar por el aire normal, ¿vale? Lo demás pues normal. Y pues bueno, solo decir que estos controles obviamente no son los que tenéis que poneros 100%, ¿vale? Sí que es verdad que por ejemplo, hay gente que el derrapar lo tiene en el L1 o el R1. Hay gente que tiene el rodar por el aire en el L2 o R2, ¿vale? Pero ya depende de vosotros, ¿vale? Yo estoy dando mis controles. Lo habéis visto, ¿vale? Lo único que tengo que cambiar. Lo demás es configuración básica, ¿vale? Y hacia adelante y hacia atrás R2, L2. Y pues bueno, vosotros ya lo configuráis como os guste a vosotros. Y bueno, yo como consejo para el tema de los controles, si estáis un poco perdidos, diría de que os fijaréis en los controles que tienen los profesionales, ¿vale? Cogéis un pro que os guste como juego o lo que sea y veis los controles. Y ya pues os los copiáis o modificáis lo que sea que tengáis que modificar. Pero lo dicho, los controles a vuestro gusto. Entonces, sensibilidad de conducción. Empezamos. Si veis aquí, os pone control la sensibilidad eléctrica al conducir, ¿vale? Ahí abajo os pone como una pequeña descripción. Entonces, sensibilidad de conducción. Yo la tengo los 250, ¿vale? Control la sensibilidad eléctrica al conducir. Esto quiere decir que si yo me la pongo al máximo, ¿vale? Si yo me la pongo al máximo y giro un poquito el joystick solo, ¿vale? El coche me va a girar muchísimo. ¿Habéis visto ese giro brusco? Si yo giro un poquito el joystick, como veis ahí en el mando de abajo a la izquierda, ¿vale? El coche me gira mucho. Pero ahora voy a girar lo mismo con la sensibilidad al mínimo, ¿vale? Y vais a ver la diferencia. ¿Vale? Estoy girando lo mismo el joystick. ¿Estáis viendo la diferencia? Tarda muchísimo en girar el coche, ¿vale? Tengo que hacer un giro más brusco con el joystick. Entonces, diréis, ¿esto es mejor tenerlo al máximo? No, porque hay veces que os podéis pasar de la raya, podéis pasar del balón básicamente y no darle, ¿vale? Entonces yo la tengo al 250 y os recomiendo tenerla por aquí. 250, 3, 175, 2, etcétera, ¿vale? Por ahí, más o menos. O si queréis, subirosla mucho, pero tened cuidado porque no vais a controlar el coche bien, ¿vale? Entonces, pasamos a la sensibilidad aérea. La sensibilidad aérea, la descripción que pone ahí controla la sensibilidad del joystick durante los aéreos, ¿vale? Esto, mejor os lo voy a explicar como la sensibilidad de conducción en entrenamiento, ¿vale? Y vais a verlo muchísimo mejor a lo que me refiero. Entonces, si yo la tengo al máximo, ¿vale? Y giro el joystick un poquito en el aire, el coche se me va a ir, ¿vale? Se va a ir muy descontrolado, ¿vale? Y no voy a poder apenas controlarlo bien en el aire, ¿vale? Estáis viendo, ¿no? O sea, estoy girando un poquito el joystick, ¿vale? Se me va muchísimo el coche en el aire, ¿vale? Estoy girando un poquito, ¿vale? Y estáis viendo que está dando muchas vueltas y que no se puede controlar bien. Entonces, yo si lo pongo al mínimo, ¿vale? Voy a girar lo mismo el joystick, ¿vale? Estáis viendo que no gira tanto y no hace 50 vueltas, ¿vale? Pues, básicamente, es eso, la sensibilidad aérea. Yo la tengo al 1,50, ¿vale? Porque tampoco quiero que sea muy, muy lento. Pero quiero tener bastante control del coche en el aire, ¿vale? No quiero decir que si os lo ponéis al máximo, no podáis controlarlo, ¿vale? O sea, se os va a hacer muchísimo más complicado controlar el coche en el aire con la sensibilidad aérea al máximo que si no la tenéis al máximo, básicamente. Entonces, lo dicho, yo la tengo al 1,50 para poder controlarlo bien y que no me gire muy lento, ¿vale? Entonces, ahora voy a pasar zona muerta del mando, ¿vale? Control la distancia a la que debo el joystick, ¿vale? Desde el centro para afectar el control del aire y la conducción. Esto es lo que quiere decir. Si yo, por ejemplo, la pongo al mínimo, ¿vale? Y tenéis... Yo en mi caso tengo el joystick un poquito roto, ¿vale? El joystick izquierdo. El derecho, como estáis viendo, se gira la cámara sola un poco. Pero bueno, la sensibilidad... La zona muerta, perdón. Si la ponéis al mínimo, al 0, ¿vale? Y la dais al redón, vais a ver cómo se está girando el coche sin yo tocar el joystick, básicamente. ¿Esto por qué es? Porque tengo el joystick un poco roto, ¿vale? Esa es que se me gira hacia la izquierda solo, ¿vale? Entonces, para evitar eso, en vez de al mínimo, la pongo a 0,05, ¿vale? Esto de normal, de normal, la gente lo tiene entre 0,05, 0,15, 0,20, ¿vale? Como mucho, ¿vale? Y bueno, esto básicamente, si la ponéis al máximo, vais a ver que no puedo girar el coche, prácticamente. Yo le estoy dando al joystick, y veis que lo tengo que poner al máximo para que gire entero. Si yo le doy a la izquierda, veis que gira muy, muy poco. Y si yo ahora mismo estoy aquí con el joystick a mitad de camino, ¿vale? No lo estoy echando al máximo a la izquierda. Estoy como a mitad, no gira el coche, ¿vale? Básicamente, la zona muerta del mando es eso. Es decir, el recorrido que tienes que hacer con el joystick para que registre, vamos a decir, el juego, que estás haciendo un movimiento, ¿vale? Y después, la zona muerta de esquivación direccional, ¿vale? Es el movimiento del joystick, ¿vale? Básicamente aquí lo pone en la descripción. Controla la distancia a la que debe moverse el stick desde el centro para esquivar en lugar de hacer doble salto, ¿vale? ¿Qué se refiere con esquivar? Hacer un flick, ¿vale? Entonces, zona muerta de esquivación direccional a la mitad lo tengo yo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si vosotros lo ponéis al máximo, ¿vale? Y yo tengo el joystick a mitad de camino, de nuevo, para adelante, ¿vale? Vais a ver que me hace un doble salto y me da un flick, ¿vale? Lo mismo hacia atrás, me hace un doble salto. ¿Qué pasa? Si yo la tengo al mínimo, ¿vale? Si yo lo tengo a mitad de camino, me va a hacer un flick, ¿vale? Si lo tengo a mitad de camino, de nuevo, hacia atrás, me hace un flick. Lo mismo hacia los lados, ¿vale? Aquí me he hecho un doble salto. Bueno, lo mismo hacia los lados, ¿vale? Izquierda, derecha, ¿vale? Y pues yo la tengo a la mitad, justo, para evitar esas dos situaciones, ¿vale? Si la tenéis un poquito más baja, por ejemplo, a 0.20, 0.25, ¿qué va a pasar? Que de normal no os va a dar muchos flicks sin querer, pero os puede pasar más, ¿vale? Entonces, yo la tengo a la mitad para evitar cualquiera de esas dos cosas, ¿vale? Y pues bueno, esto sería toda la configuración de botones y zona, muerte y sensibilidad para la gente de mando, ¿vale? Para que lo entendáis los de mando. Y pues nada, por mi parte ya está. Muchas gracias por ver el vídeo y pues nada, nos vemos. Bueno, ahora vamos al apartado de interfaz. Básicamente, aquí tenéis pues básicamente para modificar el tamaño de la interfaz, de la visualización y todo eso. Ahí podéis ir cambiando como queráis vosotros. Yo creo que si no me equivoco yo por defecto y esto pues como propone aquí por defecto. Varias cosas a remarcar sobre este apartado. Me pedís mucho que cómo quito las notificaciones porque no puedo, tal, no sé qué, porque no ves el buena salvada, etc. Vale, notificaciones de partido. Hay varias opciones. Todo, que es como viene por defecto. Solo actualizaciones de tiempo, que se quita todo de buena salvada, tal, no sé qué. Y solo saques. Yo simplemente solo tengo el 3-2-1 del saque y todas las notificaciones las tengo quitadas. Si os rayáis con el tiempo que nos ha dado el 10, 9, 8, tal, poneros este y se quita todo lo demás. Y vais a tener los saques y lo de actualizaciones de tiempo. De que queda un minuto, quedan 30 segundos. Yo tengo solo saques, pues porque ya estoy acostumbrado. Y para mí es lo mejor, que no me moleste ningún número en mitad de la pantalla, ¿vale? Ah, indicadores de que había dado conexión que tengo quitado porque a mí me molesta. No sé qué hacer sus sociedades durante las partes que he quitado también. Y lo otro pues ya, pues lo vais a ir quitando, lo vais poniendo. Otra cosa importante. Normalmente por defecto, si no me equivoco, el Rocket viene con el sistema métrico, o sea, con el sistema de Estados Unidos. Que no va con kilómetros por hora, va por millas por hora, si no me equivoco. Si queréis que cuando marquéis un gold, sabéis que sale abajo de la izquierda. Si es a la izquierda, la velocidad de acá ha ido, sale en millas por hora. Pues si queréis que salga en kilómetros por hora, porque estamos en Europa, España, pues aquí. Sistema métrico. Y ahí os saldrán kilómetros por hora. Indicador de la cámara, yo os recomiendo que la mantengáis. Fecha de balón también, gráficos de reglamento ninguno y poco más que añadir. Si queréis tradear, permitir un intercambio entre jugadores, pum, le dais al tick. Y vamos al apartado de vídeo. Vale, en el apartado de vídeo, a soft puedes recomendar varias cosas. Que esto no me lo copiéis porque no todo el mundo tiene el mismo PC. O sea, vuestro rendimiento de configuración de vídeo depende única y exclusivamente de vuestro PC. Pequeños truquillos que yo tengo puestos. Pues básicamente la sincronización vertical a mí no me gusta nada. O sea, me da FPS drops. Después, importante también, poneros en pantalla completa. En pantalla completa da mejor rendimiento en el juego. O al menos por lo que ya tengo yo entendido. Porque así se mantiene a los FPS que puede llegar a mi PC. Depende, depende vuestros hercios, el monitor que llevéis o los FPS que queráis poner. Es decir, mi monitor es de 240 hercios. Entonces yo pongo que sea máximo 240 FPS. Porque para qué querer más, para qué pedir al PC que rinda más. Si total no lo puedo ver. Porque mi monitor llega hasta 240. Así que también fijaros en eso. Después, la calidad de vídeo, pues ya lo que queráis ver o lo que os permita vuestro PC. Y aquí pues yo lo tengo todo quitado porque me modesta. Porque yo me centro en el gameplay y no en que si un bus brilla, la verdad. Así que ya ahí depende de vosotros. Os vais cambiando y os ponéis como queráis. Y finalmente vamos con el último apartado que en los otros tutoriales no los he subido. Porque dicha actualización pues no estaba presente cuando grabé dichos vídeos. Madre mía, como hablo. Y es las configuraciones de entrenamiento libre. A la mayoría de ellas, si tú usas el Backers Mod, las puedes usar. Pero yo os voy a explicar las que han implementado si no sale el Backers Mod. Muchos de vosotros también me preguntáis como tengo el coche de colores en el entrenamiento libre. Eso sí que solo se puede con el Backers Mod. Si no sabéis que es el Backers Mod, es un mod que es legal. Se permite usar. El Rocket no te banea por usarlo. Si queréis saber como funciona, sus utilidades y como se instala. Yo os hago un tutorial. Ponedme en los comentarios. Pero yo os voy a explicar todo lo que se puede hacer en entrenamiento libre sin dicho Backers Mod. Empezamos por velocidad de juego. Si está en el 100% es la velocidad de juego normal. Pero si lo bajáis es como si jugarais en el Zoom. Yo os recomiendo que uséis dicha velocidad de juego bajada. Porque cuando tú sientas el coche pesado, vais a notar después cuando os ponéis 5 minutitos aquí jugando con el velocidad de juego 50%. Y después en el partido normal buscáis llevarse el entero del coche rapidísimo. Es puro placebo pero a mí al menos me funciona. Yo os lo recomiendo que cuando os sentáis pesados pues lo uséis. Siguiente, indicador de controles. Básicamente hay... Espera voy a ponerlo normal. Siempre visible para que lo veáis. Hay distintas opciones ahora. Está el tomar posesión, el inicio de regate, pasar balón, no hacer balón, defender tiro. Hay estas 5 opciones. Como veis, como lo pone ahí. Están en las acciones que podéis hacer. Y esto sirve básicamente para que veáis que botón anterior le tenéis que dar para cada cosa. Lo podéis poner oculto. Temporal para que salga un rato siempre que lo veáis o si lo sabéis en memoria pues lo ponéis en oculto y ya está. Después, muchos de vosotros me lo preguntáis también. ¿Cómo es que tú marcas el entrenamiento libre y no explota el balón? Se mete la portería y es como si no hubiera pasado nada. Muchos de vosotros no sabéis que sin el backsmot también se puede poner. Desactivar el inicio de gold. Yo lo tengo desactivado ahora mismo y no llevo el backsmot y no explota el balón. Esto no es solo con el backsmot. Se puede también poner Rocket League sin backsmot. Si eres de playbook también lo puedo poner. Y ahora lo pongo, lo activo. Y esperar que tardo en marcar porque soy bastante malo. Ahí lo tenéis. También se puede. Y finalmente, opciones de aceleración. Estas son las opciones que tenéis con el nitro. Me están hablando por WhatsApp Web. Pido perdón. Un inciso. Perdonad el WhatsApp Web. Después están las opciones de aceleración que son las distintas opciones que tenéis con el nitro. Está el sin límite que el boost no se te acaba. Está el estándar que es como si fuera un partido normal. Que vais cogiendo el nitro, los pequeños, los grandes y tal. Totalmente normal. Y luego está la última opción que es la auto rellenar. Básicamente se auto rellena 100 de boost. Y aquí tenéis lo que tarda en recargarse. 3, 3 segundos. Cierra 50, medio segundo. Veis un ejemplo. Lo gasto. 3 segundos y ya lo vuelvo a tener. Si lo subo. Si no me equivoco tarda unos 3 segundos. Ahí lo tenéis. Y hasta aquí la configuración del entrenamiento libre. Pues hasta aquí el vídeo chavales. Espero que os haya servido. Creo que ha quedado un vídeo muy completo sobre todo porque hemos podido explicar una parte que yo desconozco. Que es la de mando. Gracias a Torres. Tenéis sus redes en la descripción. Y agradecería pues si podéis dejar un buen me gusta en la descripción. Ya que estos vídeos creo que llevan su tiempo. Y muy poca gente tiene el conocimiento que los pros tenemos del juego. Y creo que están quedando unos tutoriales muy guapos. Así que poquito más que añadir. Nos vemos en la próxima chavales.